En el mundo, cerca de 1.8 billones de personas carecen de una vivienda digna. El Salvador es uno de los países afectados por este déficit habitacional y a esto se suma que más de un millón de familias viven en condiciones precarias. El último dato de Habitat para la Humanidad Internacional se dice que en El Salvador el déficit habitacional es de 1,2 millones de familias habitando en condiciones que deberían de causarnos muchísima indignación. Es decir, sin agua, sin techo, sin piso, con algún tipo de carencia o a la orilla de las quebradas o con riesgo al desalojo. Es decir, esto es un drama. El Salvador no va a poder pensar en desarrollo humano mientras haya 1,2 millones de familias habitando en estas condiciones. El no contar con una vivienda digna afecta el desarrollo de la población y por ende el del país entero. Sin vivienda digna, padres y madres no pueden cuidar a sus niños o sus hijos como quieren y que les toca. Que hay en el mundo toda una generación de niños y niñas y jóvenes que no pueden estudiar cuando no hay luz de sol porque no tienen luz eléctrica. Muchos de ellos se sienten obligados de salir de su país para buscar un futuro mejor en esta región, en el norte. El nuevo gobierno ha decidido apostarle a mejorar las condiciones de vivienda de los salvadoreños, por lo que incluso ya tienen contemplados nuevos proyectos habitacionales. Agradecer a la comunidad internacional, a la comunidad europea por el apoyo que nos están dando, que ya vamos a comenzar con un proyecto de 352 viviendas en el centro histórico, que ya comenzamos con el proyecto del Espino. Pero en las políticas de seguridad que estamos apoyando, es nuestro proyecto más importante en el país, con 54 millones de euros, unos 60 millones de dólares. También tenemos una vertiente urbanística y esa vertiente urbanística es la recuperación de espacios públicos. Declaraciones brindadas durante la inauguración del encuentro latinoamericano por el hábitat. Con imágenes de Roberto Martínez, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.